Pero creo el momento de perder Me voy a seguir a su mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Quítate, quimia Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver Llegaré hasta donde estén Yo se perdí, yo se perdí Quiero volver, volver, volver Muy bien, me gusta A mí tú Corre, corra, corra Corre, corra, corra Corre, corra, corra Te hago caso al corazón Y me muero por volver Rocío se estaba untando